¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Que se vea, que se vea que estamos contentos! ¡A lo que venimos, venimos! ¡Porque esto se baile! ¡Así! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Sensual, sensual, 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 sensual! ¡Sensual, sensual, sensual, sensual! ¡Ay! ¡Qué rico! Venga bailando mi gente Que la fiesta ya está en ambiente Con ese ritmo que está bailando Porque el ritmo original El movimiento se llama mensual Báilalo, báilalo, báilalo Miren como se mueve Esa moranita que tengo enfrente Y esa guarita no se queda atrás Con ese ritmo que está bailando Con ese ritmo original Y el movimiento se llama mensual Báilalo, báilalo, báilalo Y ahora, le van los perros a la falsa Como bailan los perros Un, dos, tres, cuatro Sensual, sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual Mi tonto es la huaca Ahí sale fiesta La octava posada Y arriba los matrimonios Vinieron los matrimonios o no vinieron matrimonios Puros divorciados ¿Dónde están los divorciados? ¿Qué hacen los divorciados? ¿Cuántos divorciados? ¿Cuántos divorciados dirán? Y hay varios Ahora quiero saber las divorciadas Con las manos arriba Las divorciadas Con las divorciadas No hay divorciadas tampoco No hay Ahora Les voy a pedir a las señoritas Las señoritas con las manos arriba De arriba las señoritas De arriba las señoritas De arriba las señoritas Que bonito Que bonito Es un placer estar con ustedes Se lo juro por el patrocito del pueblo El santo entierro Que es una chulada estar en los novios la vaca Lo hago con mucho sentimiento para ustedes Es parte del sueño latino de Junior Para que baile bonito Para que baile bonito Para que baile bonito Nos vamos con la chulita que dice ¡Échale hijo! ¡Échale! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video